Con los árboles luminosos y los rinocerontes Por cierto, hacen ruido los rinocerontes 8 propuestas, estoy contestando 20 correos Y estoy haciendo movidas Ah, vale, sí, sí que hacen ruido Hola, muy buenas a todos, one more time Ya que estamos en otro vídeo del World Box En el que vamos a ver aquí una batalla que ya he hecho alguna vez Alguna parecida de tipo 300 Vamos a poner orcos contra elfos Los orcos se supone que son los persas Y los elfos se supone que son los leónidos Se supone que son los espartanos Además voy a poner que el líder de los orcos Lo voy a llamar Herges y lo voy a poner que sea un combatiente ahí brutal Y el líder de los espartanos va a ser leónides Les voy a dar las mismas facilidades en el mismo bioma Lo mismo de todo y después de 300 años de evolución Voy a enfrentaros, voy a abrir el paso a las termópilas Y ya vais a ver cómo se enfrentan entre sí Y vais a ver quién es el ganador Así que nada, como siempre aquí los mejores momentos de esta pedazo de partida ¡Empecemos! Pues mira, vamos a empezar aquí como siempre Vamos a aniquilarlo Eh, una cosa, fijaos Si ponemos el pause Si hago esto y quito Y convierto todo en océano Al principio lo que hace es que no hay agua Si lo dejo así No va a haber agua en ningún momento Porque no hay otro agua que lo rellene ¿O qué? Ah, sí, sí que se rellena desde... Ah, desde... ¡Ostras! ¿Podemos hacer...? Bueno, podríamos poner unos sombercitos aquí Claro, no tienen nada que hacer contra el agua Quiero decir, el agua es el mayor warrior del mundo Y no podrían matar al agua Una cosita así Y... Ahora tenemos... El paso de las termopililas Que en el vídeo anterior me dijiste Oye, ¿por qué ha puesto un muro en medio? Para que no se peleen entre ellos Hasta que yo no lo decida Y ahora aquí hacemos... Trucu, tru... Y trucu, tru... Hombre, si es como 300 Tiene que ser más o menos un secarral ¿O cómo era? Era un poco desierto arcano Ponemos aquí Aunque nos habíamos dejado un huequecito Huequecito no pasa nada Porque luego eso... Eh... Se rellena, los biomas crecen Semillas encantadas Encantado de conocerle Aquí esto ahí El pasaje es la tierra prometida Me podemos poner un poquito ahí Como de agua, ¿no? De... A ver, aguas poco profundas Océano, mediano, no Aguas poco profundas Como si fuera un riachelillo Así que queda modoncito Además, si es poco profundo Creo que pueden hacer un puente Y cosas de esas, ¿no? Pues así más o menos Un momento antes Lo primero de todo ¿Qué tal las máquinas? Hambre y sed Sí que vamos a poner Los elfos Porque aquí tienen un arco No sé si esto quiere decir Que son más propensos A tener al más de distancia Cuatro, cinco Y aquí arriba orcos Porque a lo mejor aquí Si disparan con arco A lo mejor tienen cierta ventaja Que tengan unos ahí a melee Y mientras los de detrás Con arco ahí matando Ahí molonamente Estratégicamente, quiero decir Un, dos, tres, cuatro, cinco Pues este es el inicio De trescientos Trescientos de los anillos Esto es como el señor de los anillos El señor de los trescientos Molaría que hubiera un ítem Que pudiera estar El anillo único El que se lo ponga Es ese en batalla Que se convierta como en Sauron ¿No? Una especie de guerrero ahí Casi indestructible Brutalísimo Aquí queda Oh, el desierto arcano ¿Hay gatos? Esta es mi gatita mía Lipidinosa No, hombre, no Bendecido Hombre, mi bendita gatita ¿Podemos añadir a favoritos? ¡Favoritos! Ahí está la gatita Bueno, claramente Mi gatita mía Es gris y blanca A rayas Este es más Bueno, iba a decir pardo Pero no Es como verde, ¿no? ¿Y tiene ojos verdes? ¿Es cosa mía? O ese gato es Es un mutante Mira, esta es la tierra prometida De la comida La tienen ahí Al alcance de la vista Pero no al alcance de la mano Sí, en el desierto arcano No puede crecer En los arbustos estos Mira, eso está guay Que en ciertos biomas Ciertas plantas no crezcan Aquí son 15 Vale, sí, sí que están avanzando Aquí ya son 15 Y aquí son 14 Vale En cuanto a cantidad Más o menos van avanzando bien Vamos a ponerles un montón de minerales por aquí Y por aquí también O sea, vamos a darle las mismas ventajas A unos y a otros Quiero decir No es que vayamos a hacer Que unos sean brutales y otros no Hombre, podemos hacer Que no se mueran de viejos Porque lo de que no se mueran de viejos Puede estar guay Para seguir Lo que hemos hecho alguna vez De seguir la vida de alguno de estos Mira, mira, mira Este ya va con armas, ¿no? Bueno, va desnudo No, no lleva nada Ah, lleva un pico Vale Tengo, me pareció ver Que llevaba un arma en la mano Ah, no, va desnudo Me habré equivocado Ah, este es el rey Es estéril Fertilidad Menos 10.000 por 100 Que por cierto Esto ya lo he descubierto entonces, ¿no? Esto no lo tenía antes Ahora en rasgos ya tengo estéril Ah, este es nuevo Vamos a quitarle lo de estéril Y vamos a dejarlo como nuestro favorito Ágil Atractivo Porque vamos a hacer que tenga muchos hijos Obviamente Vale Y lo agregamos a favoritos Y este va a ser Este va a ser nuestro Leónidas Por ejemplo A ver, ¿y quién es el líder? Vale, aquí está El líder de los orcos Bueno, lo agregamos a favoritos Este será Jerjes Entonces ¿Jerjes es con G o con J? Eh, aquí tiene el adamantino Espérate Que en este idioma Se puede encontrar adamantino Podemos esperar al año 300 Y así hacemos honor a A una película Pues eso En cuanto llegamos al año 300 Pues Ahí va La era de la oscuridad Empezará la batalla Por el paso Por el estrecho de las termópilas Que por cierto Las termópilas no han estado Más bellas en su vida Con los árboles luminosos Y los rinocerontes Por cierto Hacen ruido los rinocerontes 8 propuestas Estoy contestando 20 correos Y estoy haciendo movilas Ah, vale Sí, sí Que hacen ruido Ah Mira, mira, mira Mira lo que podemos hacer Mira lo que podemos hacer OMT Y la T es el paso de las termópiles Termópiles En catalán El paso de las termópiles No se dice así Que por cierto Obviamente el OMT Tiene que ser igual que el otro Tiene que ser el bioma encantado Porque yo soy encantador A ver Vamos a poner velocidad 5 Justo ahora cuando cambiamos A la era de la esperanza Vale Estos los orcos Ya han ocupado Todo el territorio Todavía pueden expandirse más Ahí las ciudades y tal Pero ya tienen ciudades En todos los rincones del reino Y estos de aquí Un poco también Sí, sí, sí Claro, vamos por el año 99 ¡Oh! ¡Cien! Vamos por el año 100 ya Aquí tenemos a nuestro Leonidas Que por cierto ¿Cuántos? Vamos a ver ¿Cuántos hijos ha tenido? ¡Diez hijos! Está triste Influencia 6500 Claro, hay todo un sistema aquí Como de influencia Dinastías Y familias Que van ahí Haciéndose como clanes y tal Que eso la verdad Es que lo tengo poco explorado Aquí está Jerjes Que tiene 10 15 hijos Jerjes se lo ha montado mejor Vale Y sí que va todo equipado ¿No me he fijado En el equipamiento que lleva este? No me he fijado ¿Qué equipamiento lleva? Un ¡Ah! Un arco de cobre Legendario Wings Eye El ojo El ojo del viento ¿Qué significa el ojo del viento? Es el típico nombre que queda guay Pero ojo del viento Tú el viento no tiene ojos Ni ve Ni hay ninguna similitud posible ahí ¡Oh! Mira que bonito se lo han hecho aquí Con las granjitas y tal Lo es Los elfos se lo han verderizado Además tienen las casitas aquí De los árboles Que se ve ahí súper verde Súper molón Con una fuente Pero claro No pueden cambiar un bioma ¿No? Molaría que pudieran cambiar un bioma En plan de Hemos convertido todo esto ahora En un bosque Era un desierto Y ahora es un bosque En cambio los orcos Siguen aquí más secos Que Eso Eso que está gritando ¿Qué es? ¡Ay! Mi gatito ¿No? Mi gatito está enfermo Estaba como temblando algo ¿No? ¡Está envenenado! Maldita sea Que no se muera el gatete Claro Hay serpientes por aquí ¡Ah! Claro es que el gatito Está encerrado en una isla No Tú te vas con los elfos Que los elfos Te cuidarán mejor Por cierto ¿Por qué todos los trabajadores Del campo Están desnudos? Pero Esta de aquí Lleva taparrabos ¿No? Porque es una mujer Taparrajas ¿Cómo se dice? No sé Tapatutos Claro Todo el día trabajando desnudos Y eso Oyes los gritos de felicidad Gritos de felicidad ¡Ay! Si te doy con la herramienta ¡Ay! La otra Mi huerto está listo Para la cosecha Y tú ¿Qué? Los símiles se nos están yendo De las manos Por cierto ¿Por qué año vamos? A 113 Vale Esas civilizaciones Pero haberlas Áilas Hubiérulas Porque es el pasado Hubiérulas Hubiérulas ¿Eh? ¿A qué no conocéis ese tiempo verbal? De haberlas Áilas Pero en pasado Hubiérulas Hubiérula Hubiérula Hubiérulas 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 Quiero decir Si no me entendéis Pues haber estudiado más Hubiérulas Me ha hecho gracia Hubiérulas Vale Vamos por el año 259 260 Vamos a cambiar la velocidad Que nos estamos acercando ya Al año de la batalla Por cierto Uy Son bastantes O sea Tienen el territorio Bastante ocupado de gente Parece una hormiguita Parecen hormiguitas Cuando se te cae una miga de pan Cuando estás almorzando Ahí en el campo ¡Oh! ¡Qué tiempos aquellos! Y se te caen miguitas Y se te llenan de hormigas Y luego te pican los huevos No sabes por qué Son 798 396 Los orcos son mucho menos Yo les he dado Las mismas facilidades A unos y a otros Los mismos materiales El mismo tipo de bioma Lo mismo de todo Si los orcos Como son más feos Se reproducen menos No es mi problema Vamos a ver qué tal Le va a Leonidas ¡Oh! ¡Ostras! Leonidas está tremendo Chaval Lleva todo el equipamiento Legendario de adamantino Excepto la lanza Que lleva El picador de la gloria El picador glorioso El aguijón glorioso De mithril Vale No es plata Quería que la plata No es mithril Que es la segunda mejor Pues va tremendo Y ha tenido solo 12 hijos Los otros Leonidas De mis otras partidas Llegaron hasta los 20 y pico Casi 30 Claro Hay un número máximo De hijos Que no sé De que Igual depende de la raza También Al rey orc Este va de cuero Cuero y hueso Bueno claro Son orcos Pero también tienen materiales Ah mira Están recogiendo la cosecha Igual es que primero sale verde Y luego cuando se pone en amarillo La recogen ¿Puede ser? Ah sí sí Fijaos que ahora se va pasando De verde a amarillo ¡Oh! Y ahora ya la pueden recoger Mira son pequeñas mecánicas Que yo no me había fijado Y la verdad es que está bastante guay Realmente Las mecánicas internas del juego Es un juego de gestión Lo que pasa es que se gestiona Automáticamente Tú no lo haces ni nada Pero la verdad es que tiene Un montonazo de mecánicas Si le metieran algún mod En el que fueras tú el que Tuviera que gestionar ciertas cosas Vale Estamos en el año 285 Dentro de nada Empieza la battle Que por cierto Para enfrentarse Van a tener que pasar primero Por la zona de los rinocerontes Y es verdad ¿Dónde está Mía? ¡No! Cronología Tu favorito Mía Ha sido asesinado por Lara ¿Dónde está Lara? ¿Quién es Lara? ¿Me estás diciendo Que esta ha matado a Mía? ¿A un gatito? ¿Desde cuándo los humanos matan O sea Las personas matan A los gatitos En el juego este? Tú vas a morir O sea Voy a crear un volcán Especial para ti Y te voy a tirar al volcán Pero que Pero ¿Cómo? ¿Cómo usas? Volcán Mira Este volcán Lo he creado Específicamente para ti Al volcán Lo siento Lara Mataste a un gatito A un gatito No vas a morir Por la montaña Vas a morir Por el volcán Mira A la lava Ya está La venganza La venganza Ha sido justa Y necesaria Año 298 Vamos a abrir fronteras Dentro de nada Buen día Puedo hacer Parece que en el juego No hay leones Pero puedo hacer Una especie de coliseo Y tirarle 40 rinocerontes Zombies Que se puede hacer Un dragón Y que se enfrente a muerto al dragón Ah Y si muere Año 300 Tananan Llegó el momento de Abrir fronteras Y ahora haré que se declaren la guerra Los unos a los otros Llegó el momento de Abrir las fronteras Van a tener que matar a los rinocerontes Pero bueno Y ahora Vamos a hacer aquí La batalla Susurro de guerra Y vosotros Odiáis a estos Y vosotros Bueno esto creo que no hace falta Que lo ponga de uno a otro Porque si unos odian a los otros Automáticamente todos se odian Vale pues nada Vamos a ver la batalla Esto empieza ya La velocidad la ponemos Al por Por dos Para que no sea demasiado lento Vale pues Paraban Esto empieza ya Vamos a ver Por cierto Los rinocerontes son los primeros en atacar Los rinocerontes son los primeros Que quieren conquistar ahora La otra zona ¡Hoy va! Batalla Mira si se han Mira 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 Ya llegan por aquí Ya llegan por aquí Mira mira y desde aquí abajo también chaval ¡Bueno! Además se están peleando justo en medio Han llegado a la parte central Al territorio neutral Y aquí están Espérate que los orcos Tienen una cantidad de arqueros brutales también De hecho tienen más arqueros que los elfos ¡Una cosa mía! Bueno vamos a ver al final Quien gana Por cierto Hagan sus apuestas Pongan en los comentarios ahí Si piensan que van a ganar Los elfos o los orcos ¿Qué pasa mía? Mira aquí está mi gatita mía No la del juego Que la maldita Lara Maldita sea La tira al volcán Esta es mi gatita mía de verdad ¡Oh! Espérate que vale Son los elfos los que han llegado Hasta el otro extremo de aquí Esto le ponen una mina Los elfos están llegando Ahora a la zona de los orcos Vamos a ver Claro El que sea una zona estrecha Es beneficioso O perjudicioso O perjudicial Son más vulnerables Porque los pueden atacar Desde un montón más de sitios Ya que están limitados Porque a lo mejor Pueden haber cierta cantidad De arqueros atacando Y pero desde aquí Al tener mucho más espacio Se pueden defender Con muchos más personajes No lo sé Pero bueno De momento son los elfos Los que están llegando Más para arriba Con los grititos ahí ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Hay unos que se va a moto Así cualquiera Espera un momento Que ahora voy ¡Trrr! Por cierto Está lleno de niños orcos Claro es que la mitad De la población orca Son niños ¡Ah! Los orcos Se están construyendo aquí Intentan quedarse Con la parte central Estos ya empiezan a bajar A ver si alguno Intenta conquistar El rinoceronte ¡No puedes pasar! Claro Es que hay un rinoceronte Ahí en medio ¡Ah! No les ataca el rinoceronte ¡Mira! 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 Ahora sí que llegan estos Ya llegan los elfos ¡A tu tiplén! Mira, mira Ya llegan Ya llegan Y ahora estos Lo que podrían hacer Es ir construyendo Por aquí arriba La verdad ¡Oh! Han dicho a la mierda ¡Queman las casas! ¿Qué pasa mía? ¡A ti que chiqui chiqui chiqui! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué pasa guapísima mía? Entiéndeme Cuando acabe esta partida Te pongo comidita De la buena Mira, mira, mira Los elfos ya están Subiendo aquí Cargándose las casas De los orcos ¡Oh! Saqueando sus poblados Llevándose a sus mujeres ¿Molaría? Bueno, claro Aquí no porque son elfos Y orcos Pero molaría Que hicieran eso Como pillaje Que entren Se lleven ahí Todas las riquezas Las armas Cojan a las mujeres Y se las lleven ahí A hombros Me molaría Porque es un videojuego Quiero decir No Pero en plan Pero claro Aquí que van a hacer Llevarse a una orca Y hacer un híbrido Elfo-orco Un elfco O un orque-elfo Un orco Molaría que se puedan hacer Híbridos aquí Que tenga ahí Lo mejor de los dos mundos La belleza Y la melena De los elfos Y la fuerza Y los culitos duritos De los orcos Mira, mira, mira Ya llegan aquí abajo Mira, mira Ya llegan más Pero es que claro Conquistar estas zonas Va a estar complicado Porque ahora aquí Bueno, no Estos no tienen mucho Bueno, mira Aquí llega En la parte esta Del ejército De aquí Pero claro Es que El mapa es más o menos pequeño Con lo cual No ha habido 14 ejércitos Lo cual está bien Porque si no Serían un poco Combates interminables Así por lo menos Vemos como avanza más rápido Mira, de hecho Ya han acabado Con toda esta parte De aquí Con todo esto de aquí Los PA de top Solo quedan 13, 12 12 ¿Me entiendes? Es 12 Pero bueno Se han cargado De aquí arriba Así que se han cargado Un montonazo más A los PA de top No, la hoguera De los PA de top Eso lo tengo Y ya me fijé En todos los pueblos Hay una hoguera Es como la parte central Es la parte central De cada pueblo La hoguera No sé exactamente por qué Si te cargas la hoguera Te cargas el pueblo Realmente No sé cómo está el sistema Espérate Que aquí está Jerjes Espérate, espérate Aquí está Jerjes No Jerjes Chicos Despídanse de Jerjes Que le quedan 163 de vida Jerjes Que tuvo 21 hijos Lo ves Durante la guerra Se ha puesto las pilas Y ha dicho Espérate Que si no me doy prisa No voy a tener todos los hijos Que yo quiero Bueno chicos Vean aquí el final de Jerjes Como lo aniquilan Murió Jerjes Por cierto Leonidas sigue vivo Sí, Leonidas sigue Está aquí abajo En plan Es que lo de combatir Me da un poco de pereza Combatir me da pereza En fin Pero bueno Mientras está aquí El ejército de los elfos Cargándose ahí Las poblaciones orcas Del nordeste Y aquí por la izquierda Por aquí por la izquierda También hay algún combatito Sí, sí, sí Y por aquí no llega más O por aquí no llega más Sí que Oh, sí que llegan más Llegan los refuerzos chicos Uy, se quedan aquí Ahora Mira 14.000 flechazos Al pobre niño Que iba por ahí Arrasando Vale, a ver Entonces Vale, ahora vamos a ir ya Bueno, vamos Yo Claramente Ahora que veo que van ganando Yo soy de parte de los elfos Ahora lo digo Están aquí ya Con las poblaciones del oeste Ostras La verdad es que Claro, los arqueros Tienen más distancia De ataque que los orcos No sé si hay ese tipo de mecánicas De que unos tengan más distancia De ataque y tal Pero mira, mira Además es que Los elfos sí que van A tutiple Mira, estos sí que van con espada Estos sí que van ahí A melee Pero luego la mayoría Van a flechazos Claro Jugando táctico Se van No, el circo No, el circo No, el circo del sol Se cargan el circo del sol Aquí ya solo queda Vale, el molino Bueno, porque matan Un molino a flechazos Y espérate Que solo queda Oh, solo queda el pueblo este El pueblo de irreductibles galos Resistiéndose ante Ante estos locos romanos Vale Los gokehord Vamos a ver Aunque no veo mucho Mucho ejército por aquí No veo mucho ejército Son, son niños En fin Vale Mira cómo llegan todos los elfos En plan de Niños Un oponente es un oponente Siempre hay que darlo todo Y aniquilaron O sea, la aniquilación A los orcos Ha sido tremenda A mí me sonaba Que los orcos Eran mejores en combate ¿No? Porque han estado En el mismo bioma A lo mejor es porque El bioma este Favorece a los elfos Pero yo juraría Que a los elfos Les va mejor el bioma Más bosque Bueno, obviamente No han conquistado nada Porque al ser razas diferentes Lo que hacen es Aniquilar, matar, destruir Destrofaquear Ahora aquí vienen todos En plan de ¡Leonidas! ¡Eh! ¡Nuestro rey! ¡Hemos ganado! Leonidas creo que está Dentro de la casa Aquí está ¡Leonidas! Leonidas ha dicho Ah sí, contadme lo que ha pasado Porque yo no he visto nada Porque no he querido ir a la guerra Ha tenido trece Y tampoco se ha pasado ese tiempo Teniendo hijos No ha aprovechado bien el tiempo Asesinatos cero No ha matado a nadie O sea, Leonidas Lo ha hecho el guerrero más poderoso Del universo Lleva un equipamiento Que te cagas Pero se ha quedado Se ha quedado cuidando De las mujeres Durante la guerra Como debe de ser Así que nada chicos Hasta aquí va a llegar este vídeo Dadme más ideas aquí Para combates molones En Worldbox Si os ha gustado Dadle like Suscribíos para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah